Voy a presentar una letra tan redonda como esto. Es la letra O, sonora como O de ópera. También es la O de oeste. ¡Oh, Opedia! ¡Me siento orgulloso de ofrecerte una olquidea! Y con dos O's formamos los Ojos. Y el Ocho. Bueno, ¿qué les parece si formamos una orquesta de orangutanes? ¡Suscríbete al canal!